y muy buena gente de youtube buenos días buenas tardes buenas noches no sé qué momento de este vídeo pero bienvenidos nuevamente al canal y pues finalmente tenemos nueva semana en gta 5 online finalmente regresan bonificaciones interesantes en la que podemos hacer bastante dinero antes de empezar a hablar pues gracias a todos los pasamos por el directo ayer ya que fue muy interesante ver todo lo que traía esta semana si eres de las personas que te gustaría ver esto en el momento literalmente que gta lo mete y no te quieres esperar absolutamente nada para poder verlo cada semana te traigo un directito a las yo yo suelo iniciar directo a las 2 y media de la mañana de hora de panamá ciudad de méxico dos horas más si eres de argentina una hora más tienes de chile así que si te apetece pues a ver si es un poquito tarde y para los que están del otro lado del mundo es un poquito temprano pero bueno de todas maneras es la hora que gta lo mete y aquí lo vemos en directo así que si te apetece eres más que bienvenido ahora sí regresando a temas como el cambio de semana lo primero es que pues como ven hoy estoy haciendo el cambio de semana en una ubicación que no suelo enseñar mucho en los vídeos la verdad pero es una de esas ubicaciones bien codiciadas que están dentro de gta 5 online que es el penthouse del casino pues si te interesaría ver de repente no sé más a fondo todo lo que tiene o lo que sea o qué cosas les puedes hacer pues déjamelo ahí abajo en los comentarios y yo feliz de traerles pues todo lo que tiene el penthouse del casino entonces sin más que agregar yo creo que podemos ir empezando y vamos a empezar con las bonificaciones me parece que podemos empezar con bonificaciones y lo primero dependiendo lo que hayas hecho esta semana según tengo bien entendido si trabajaste la semana pasada en trabajos de club de moteros o en trabajos vip tú decidiste qué es lo que tienes en bonificación tú yo tenía pensado o como lo comenté en el vídeo de la semana pasada tenía entendido que era para todos los jugadores pero parece que es en base a lo que jugó cada uno yo trabajé más trabajos vip porque tengo las cajas en bonificación pero creo que hay gente que tiene el negocio de cocaina en bonificación así que pues va a depender de lo que más existe tú así que la verdad que no está mal si tienes cualquiera las dos cosas de bonificación aprovecha las de esta semana que la verdad que te puedes sacar mucho con mucho dinero con cualquiera de las dos cosas no importa que hayas elegido o que el juego te haya puesto las cajas son una muy buena manera de hacer dinero y el club de moteros el negocio de coca también es muy buen negocio para poder hacerte dinero siguiendo con todas las bonificaciones vamos a hablar de actividades porque esta semana rockstar se volvió un poquito loco con actividades y puso muchísimas lo primero pues en misiones teníamos unas que se llaman ahora vamos a buscarla directamente para enseñar todas las actividades están en por dos es importante mencionar lo que me parece gran jubilación si tenemos jubilación en por dos todas estas actividades que tenemos aquí son misiones me parece que caen de la mano de gerald sin mal no recuerdo así que pues ahí lo tienes tienes estas actividades para hacerte dinero esta semana y si de repente pues no te llama tanto la atención esto pues en modo adversario hay muchísimas cosas como la actividad del casino recordar que estas son nuevas pusieron las de bunker también hay otras más que significa recuerdos de verdad que fueron demasiadas y en el directo estábamos todos vueltos locos porque la verdad que son bastantes actividades y tenemos para hacer varias cositas interesantes durante la semana y puedes a ver si de repente no tienes de repente negocio de caja o lo que sea pero quiere sumar dinero las actividades siempre son muy pero que muy buen recurso para poder sumar muchísimo pero que muchísimo dinero a ver las actividades ahora para variar porque si voy muy rápido no aparece aquí está base de misiles en una bunker es otra y aparte de eso también las del casino como lo mencionaba pues son esas tres las que tenemos en bonificación esta semana lo vamos a seguir revisando para estar 100% seguros y mostrar todo tal cual es hasta la vista no a ver por aquí por aquí viene de verdad que hay demasiadas pero demasiadas aquí están casino tenemos las actividades que fueron las últimas que entraron al juego en bonificación esta semana y aparte de esto también tenemos las de bunker que están aquí entonces pues esas son las actividades que tenemos en bonificación esta semana la verdad que no está nada porque nada mal vamos a entrar entonces ya en temas importantes que serían en qué cosas podemos gastar todo el dinero que hagamos esta semana que es lo que tenemos en descuento lo primero vámonos a legendari porque en legendari tenemos cositas interesantes empezando con que a ver tenemos el entity xxr bueno quiero decir otra vez tener rato que no está la verdad 1.600.000 dólares la verdad que el entity no está nada mal una pasada de vehículo muy lindo no es muy rápido en carrera pero estéticamente es extremadamente lindo me gusta muchísimo tenemos el grotto y furia y el italy gto dan a ferraris aquí en descuento creo que es la primera vez que veo el furia en descuento así que pues precio de 1.900.000 dólares no está nada mal tiene un 30% de descuento al igual que el entity tiene un 30% de descuento y al igual que el italy gto también tiene un 30% de descuento al final el precio del italy gto 1.375.000 dólares no está nada mal y pues vamos a seguir avanzando con los descuentos porque a ver cuando estuvimos revisando todo lo que tenía gta dije que estos vehículos son de la semana pasada y es cierto estos vehículos tienen ya tres semanas que están apareciendo pero sigue el torero el mamba el sabestra el stringer gt el swinger el infernus clásico el z type el 970 190 z ya no sé ni lo que digo el rapid gt clásico y el viscerys todos están más o menos la misma cantidad de precio están en menos de 100 mil dólares la diferencia entre todos así que pues si de repente te apetece un carro clásico que te lo recomiendo porque posiblemente en algún momento tengamos un carmín de vehículos clásicos no estaría nada mal que pues uno de estos los eligieran para esos eventos especiales hablando de carmín recordar tenemos carmín mañana es viernes no si ya mañana tenemos carmín así que pues recuerden que mañana nos vemos con un pequeño carmín siguiendo con la lista de descuentos con el 40% de descuentos tenemos un vehículo que yo siempre he dicho que es muy buen vehículo y lo recomiendo con nosotros cerrados siempre sin importar el nivel porque aguanta muy buena cantidad de balas es un vehículo rápido y la verdad que ha sido mucho para las misiones tanto dentro como fuera de el modo online entonces tenemos el kuruma blindado 315 mil dólares muy económico la verdad no vamos a decir que no cuando si tiene un muy pero que muy buen precio y ya para cerrar con los descuentos nos metemos en warstock y en warstock tenemos dos vehículos que a ver uno me gusta más que el otro honestamente vamos primero con el más importante el cangial y 2 millones 695 mil dólares el precio del cangial y la verdad que no está mal tengo un vídeo en el canal donde explico todo el cangial y si vale la pena o no voy a ver si te lo puedo dejar aquí abajo en la descripción de este mismo vídeo para que pues te animes si quieres tomar esa decisión pues lo puedes ver completo y sepas si gastarte esos casi 3 millones de dólares o no y aparte de esto pues tenemos el truster también en descuento 1.650 mil dólares precio especial y precio para todos 2 millones 194 mil dólares de este también tengo vídeo que trataré de dejártelo también en la descripción del vídeo para que pues de todas maneras analice si quieres gastarte 2 millones 100 mil dólares en el jetpack de gta 5 online a ver vamos a entrar con twitch prime y bueno lamentablemente twitch prime tiene lo mismo de la semana pasada recuerden que rockstar suele repetir las cosas varias veces así que tenemos 70% de descuento en el avenger los que tengan twitch prime y aparte de 75 por ciento de descuento en el taller de armas y el taller de vehículos de la avenger también así que pues la verdad que no está nada mal sin contar que te están regalando el club nocturno de canales de bespuchi que es el que tengo yo y en mi percepción es de los mejores vehículos que bueno los mejores vehículos de las mejores ubicaciones que tiene el club nocturno para cerrar vamos a ver el vehículo que está este esta semana en la ruleta del casino la verdad es que el eclipse como lo conocemos la mayoría pues no está nada mal pero se llama penumbra ff así no recuerdo cuál es el nombre exacto ahorita de el vehículo de esta semana del casino recordar que es como el vehículo de paul walker en la primera película de rápidos y furiosos y se puede modificar bastante parecido ayer lo enseñé en el directo así que pues si te apetece ahí anda aquí está el vehículo a ver las modificaciones como te lo tienen en la ruleta la verdad que se ve bien feo pero realmente puedes llegar a hacer que se vea mucho mejor de lo que se ve de ahorita y hablando de su y el del fondo casi se saca el auto casi le sale en el mismo vídeo así que bueno gente vamos a salir nada más para mostrar educación del contrarreloj de la semana que recordar que traigo vídeo de cómo se hacen ambos contrarreloj para que se te haga muy pero que muy sencillo a ti te pueda sacar esos 100 mil dólares de ya para allá entonces entramos aquí en esta parte de acá tenemos el contrarreloj de la semana que es el camino a grabarlo literalmente y por acá arriba tenemos el contrarreloj del rc bandito que también te lo voy a traer de inmediato así que si estás viendo este vídeo lo más probable es que ya ambos vídeos estén subidos al canal y si no están están muy prontos a ser subidos así que gente sin más que agregar yo me voy a ir subiendo por aquí espero que te haya gustado deja tu like comenta suscríbete en la descripción de este vídeo te dejo pues enlaces a mi canal de twitch directo prácticamente diario así que pues si te apetece métete ahí al canal de twitch y dale a seguir que es completamente gratis y apoyas un montón al canal así que sin más que agregar gente nos vemos en el siguiente vídeo